como ser un macho alfa. Tu comportamiento. Porque te sientes caliente y quisieras que ella se sintiera caliente también, debes sentarte tan cerca como sea posible de ella. Según el antropólogo Edward Hall, amigos tienes que comunicarse a una distancia mayor de las 18 pulgadas, 45, 72 centímetros, entre los dos. Las personas que quieren intimarse mantienen a una distancia de menos de 18 pulgadas entre los dos. Porque estás creando una dinámica íntima con la mujer a la que estás anotando, debes guardar una distancia cercana entre los dos. Ponte como objetivo permanecer siempre dentro de ese espacio íntimo de 18 pulgadas. Cuando tú estableces la dinámica de estar dentro de cada uno de los espacios personales de los demás, también deseas los dos de ti seas cómodo tocándose. Aunque la tocarás por razones aparentemente inocentes, la investigación humana de la comunicación ha demostrado que una persona es más probable que acepte el tacto de otra persona si sienten afecto alrededor de ellos. Tocando a una mujer, estás, 1, accionando las partes de su mente que dicen, me gusta este chico. 2, probándola para ver si vale el perseguir cualquier cosa con ella. Si ella reacciona negativamente, entonces sabes que estás perdiendo tu tiempo agarrándote a ella. Es también un sello de los machos alfa que ellos se sientan libres al tocar a otros. Siendo tan libre tocando, te estás comunicando no verbalmente que eres un macho alfa y un hombre que tiene confianza con las mujeres. Después de todo, solamente un hombre con un alto grado de confianza en sí mismo puede estar relajado mientras que toca a una mujer. Toca a mujer como si fuera algo totalmente natural. Sin darle mucha importancia a este hecho. Si ella se da cuenta de que le das mucha importancia al hecho de tocarla, quizá como que tú estás mirando tus manos cuando la toques a ella. Después esta dinámica se convierte en algo tuyo que intenta enérgicamente conseguir follar con ella, lo cual causa que ella levante sus escudos defensivos. Cuando estás en público con ella, progresar como esto, 1, tocar su mano. Puedes hacer esto de una manera divertida teniendo una competición de lucha de pulgares. Si no sabes hacer esto, mirar la película Mentiras arriesgadas de Arnold Schwarzenegger en la escena donde él y Jamie Lee Curtis dicen, 1, 2, 3, 4, yo declara una guerra del pulgar. Una vez que hayas comenzado con la idea de que el tacto puede ser tan divertido como esto, entonces puedes tocar su mano durante otras veces, como si desearas descubrir ese anillo frío que ella está usando. 2, toca su muñeca. Haz esto refiriéndote a su brazalete o reloj cuando toques su muñeca. 3, toca su antebrazo. Toca su antebrazo cuando quieras enfatizar algún punto. 4, toca su brazo. Hazlo cuando le estés diciendo algo que habías pensado. 5, toca su nuca. Hazlo dentro del contexto de decirle un secreto al oído. Hazlo a tal punto en que en que los dos se sientan lo suficientemente bien para tomar su mano. 6, toca su espalda baja. Toca su espalda cuando estés junto a ella y empiecen a caminar en el sitio de la cita. Una de las cosas más importantes dentro de todo el proceso, en caso de que no lo haya enfatizado es que estés tranquilo y relajado. Siéntate confortablemente y disfruta. Para relajarte, nota que la interacción con la chica no debe ser tan importante. Todo lo que has estado haciendo cuando hablas con ella, es saber de ella y estableciendo una conexión antes de tener una conexión física. Mírala a los ojos, mientras le hables, pero de manera dulce y apacible, de una manera sexual. Háblale dentro de una forma suave, con un tono de voz normal, como si ya tuvieran una relación de bastante tiempo, y ya te sientas completamente relajado y confortable con ella, en otras palabras háblale suave, con una voz sexual. Iúas a la poderosa técnica haciendo las veces de novio. Voy a revelarte una importante técnica para crear bienestar que no encontrarás en otro lugar. La llamo a hacerse el novio. En resumidas cuentas, hay algo que puedes hacer que sólo es hecha normalmente por el novio de una mujer. Si también la haces, es una forma de entrar en el radar de una mujer y de hacerla sentir cómoda contigo de manera que estará receptiva para tener sexo sin hacerte esperar. Verás, para que una mujer desee tener relaciones sexuales con un hombre, ella debe tener sentimientos de comodidad barra diagonal bienestar. No es suficiente que ella sienta atracción por un chico. Digamos que conoces a una chica a las cinco de la mañana en la hora feliz. Los dos os caéis bien y tenéis una conversación amena. Ella se ríe. Está interesada. La hechizas contando historias fabulosas sobre tu vida. Los dos os parecéis simpáticos. Sobre las 7.30, tienes hambre y la invitas a ir a por algo de comida. En la comida, también marchan bien las cosas. ¿La comida termina ahora qué? En este momento un montón de chicos no saben cómo seguir. Claramente, la meta es acostarse con ella, pero el mapa de carreteras es a menudo confuso. Normalmente la noche termina y la chica te dice, me lo he pasado muy bien contigo. Llámame. Adiós la necesidad de comodidad barra diagonal bienestar es la razón por la que a las mujeres les gusta hacer esperar a los chicos antes de mantener relaciones sexuales. Si es un tipo con suerte, quizás necesite tan solo tres citas, pero con un gran número de mujeres, al chico se le hace esperar meses, como apuntamos antes. Afortunadamente hay una forma de provocar un cortocircuito en esa barrera. Yo la llamo la técnica de hacerse el novio. Si observas a parejas que tienen relaciones íntimas, te darás cuenta de un fenómeno interesante. El hombre y la mujer se sienten cómodos tocándose el uno a otro. Esta forma de comportamiento es únicamente hecha por personas que se sienten bien uno al lado del otro. Desde luego cuando tienes una relación donde puedes estar cómodo a los ojos de una mujer, hace tiempo que pasaste el momento en el que los dos se sienten cómodos teniendo relaciones sexuales. ¿Me sigues la corriente? Puedes utilizar esto como un arma psicológica para hacerla sentir más cómoda cuando esté contigo. En medio de una conversación, dile que se quede quieta y que cierre los ojos. Finge que tiene una pestaña en su ojo y hazle creer que se la has quitado. Después, cuando los dos hayáis comido y salido del restaurante, dile otra vez que se pare. Con tu dedo, aparta un trozo de comida imaginario de su labio inferior. El resultado de la técnica de hacerse pasar por el novio es nuclear, fabuloso. En primer lugar, esto comunica a nivel subconsciente que los dos estáis muy cómodos, el uno con el otro. En segundo lugar, implica el tocar su cara, el tener las cabezas más cercanas la una de la otra y el progresar hacia una sesión de entendimiento. En tercer lugar, en el caso de que le toques el labio inferior, estás de hecho tocando una zona erógena. Es cierto, el labio inferior de una mujer tiene muchas terminaciones nerviosas. El estimular esta parte del cuerpo provoca una liberación de hormonas sexuales. Haz parte de tu arsenal esta técnica de seducción y tendrás más éxito del que nunca has tenido. Debes tener relaciones sexuales en cuestión de horas en lugar de tener que esperar meses. ¿Cómo saber cuándo es el momento justo para aprovechar la oportunidad de tenerla a solas contigo? Cuando la mujer se siente cómoda contigo y tiene confianza contigo, ella misma se sentirá cada vez más sexual. Obsérvala cómo se está excitando poco a poco. Observa estas ocho pistas que dicen a gritos, quiero que me la metas. Uno, mira tu boca y después vuelve su mirada a tus ojos. Dos, sus ojos están húmedos y brillantes. Tres, se toca la boca. Cuatro, se frota barra diagonal toca el cuello. Cinco, la piel de su cara alterna entre estar ruborizada y estar pálida. Seis, sus ojos recorren tus genitales. Siete, ella alisa su falda o piernas o medias. Ocho, te mira fijamente a los ojos con una mirada hambrienta. Ya debería ser obvio lo que hay en la mente tanto tuya como en la de ella. En ese instante, es el momento adecuado para salir del sitio donde estés, cafetería, restaurante, bar, e ir a un sitio donde estéis a solas. De todas formas, no quieres decir, vamos a tener sexo. En la primera cita, la forma más fácil de sacar a una mujer de su estado de excitación es verbalizar tu deseo de querer acostarte con ella. En vez de decirlo, di algo inocente y no sexual para conseguir quedaros los dos solos. Ejemplos que me han ido bien, sabes, es asombroso lo que me estás contando de tu colección completa de CDS de Friends. No tengo mucho tiempo, pero me pasaría por tu casa para escuchar una o dos canciones, tengo que ir a mi casa rápidamente para sacar a mi perro a pasear. Estaría bien que me acompañaras, porque me gustaría que lo conocieras. Solo puedo pasarme por tu casa durante unos minutos, pero me encantaría ver cómo funciona ese robot aspiradora. Mientras una mujer está suficientemente excitada, estará dispuesta en ir a un lugar donde estéis los dos solos. Normalmente, su casa o la tuya. Generalmente, las mujeres se sienten más cómodas en su propia casa. La excusa que uses para conseguir que os quedéis solos no tiene importancia. Me gusta fingir limitaciones de tiempo, solo tengo un par de minutos, para superar cualquier objeción que puedan tener. Un punto a favor es que existe una razón que suena inocente para los dos, de estar juntos, te encantará mi colección de sellos. Cuando te estés yendo al lugar donde vas a estar solos, sería ideal que siguieras hablando y manteniéndola en ese estado de excitación. No quieres que tenga tiempo para pensar que está haciendo o que llame una amiga y le diga que no se va a ir contigo. Por esta razón, y hasta la fecha me gustan las mujeres de una tienda de café que se encuentra en la misma distancia que recorro de camino a mi casa. De esta manera podría llevar mis manos con las de ellas mientras caminamos a mi hogar por algunos instantes. ¿Cómo hacer que una mujer se sienta cómoda y muy caliente para el sexo? ¿Quisieres que el sexo aparezca en ella como si sucediera espontáneamente? Después de todo, ella iba a venir a tu lugar solamente por algunos minutos, ¿verdad? Si vais hacia tu lugar o hacia el suyo, guarda la conversación de la materia sobre la que estabais hablando. Cuando salga del coche en el parking o a la calzada del estacionamiento, guarda el tema. Cuando camina hacia la puerta, guarde la conversación. Es la manera que tiene de mantenerla concentrada emocionalmente. No dejes en pausa la conversación, o bien ella comenzará a pensar, y cuando ella piensa en la situación, por lógica puede ser que la supere la emoción, en este caso oirás las palabras temidas. Yo necesito que me des una pista. En este punto, necesitas darle a ella una cómoda idea de que usted está solo y en el aislamiento. Si estás en su hogar, haz que se fascine excesivamente con su biblioteca de libros y la colección de DVDs. Si estás en tu hogar, demostrarte toda la materia fresca e interesante que tienes. Tienes materia fresca e interesante en tu hogar, ¿verdad? Si no, consigue un poco de materia. Cualquier cosa de la que puedas tener una conversación de la que básicamente puedas hablar sobre ello sería bueno tenerla en la exposición, la tabla de cafés de reserva sobre los lugares donde has estado viajando. Albures hechos por tu gran tía. Reportajes interesantes, de los que tienen temas interesantes sobre los que hablar, como son la psicología hoy y el semanal de la hospitalidad, no como la Maxim y el Playboy, plantas. Dos plantas que son duras asesinas y que parecen buenas son el árbol del jade y la planta del hierro fundido. Y mantén tu hogar cuidado. No necesariamente como si fuera algo hecho para el ojo de un tipo estricto, pero por lo menos tenerlo como si fuera algo que no fallaría en una inspección del departamento de salud. Tener cuadros en la pared más bien que póster. Tener sabanas limpias en tu cama. Tener muebles decentes. Limpiar y barrer tus pisos con la aspiradora. Fregar los platos. Como demostrarla que de tu hogar, puedes tener conversaciones de cada habitación. Fácil ejercicio de macho alfa, da una vuelta por tu casa y piensa en los temas conversacionales que puedes tener de cada sitio, e. G. No creerías como terminé por ser el dueño. De la de la escultura de la esquina. Un amigo mío me dio un buen consejo sobre el dormitorio es decir, de que debes evitar llamarlo dormitorio. ¿Por qué? Porque la palabra dormitorio es un arma de gran proporción programada en su mente por nuestra sociedad puritacional para decir, u o, alarma de sexo. En su lugar extiende su definición. Mi amigo llama a su dormitorio el sitio de la meditación. Al llamarlo así he observado que también, puedes incluso hacerla sonreír al llamarlo así, puedes conseguir una risita en ella, y puedes hablar de cómo te gusta ir a tu sitio de mediación y de permanecer a veces pensando contemplando en silencio. Encuentra una excusa para que os sentéis uno muy cerca del otro en tu sala de estar o dormitorio. Tengo gusto de decirte, echa un vistazo a mi álbum de fotos, tengo una fotografía impresionante de mis últimas vacaciones del bla bla, por lo cual estarás sentando cadera con cadera en tu sofá mientras que recorréis y echáis un vistazo a través de las fotos más interesantes. Las películas son fantásticas. Te dan una hora y media de tiempo en el sofá junto a ella mientras vas progresando hacia sexo. Pon una película si puedes. Puede ser bonita cualquier clase de película, pero encuentra comedias ligeras por ejemplo Ghostbusters al ser posible. A propósito, Ghostbusters es una gran película formidable para ver con la muchacha que acabas de traer a tu hogar porque, uno, es una película de la cual cada uno tiene recuerdos cariñosos. Durante todos estos años ha sido esto ha sido confirmado. Dos, hay muchos puntos sobre la excitación sexual en esta película. Uno de los mejores preludios de sexo que puedes encontrarte con una mujer es el estándar prepararte en la posición del sofá. El uno con el otro sentados juntos de manera que se toquen cadera con cadera tú con tu brazo detrás de ella con la espalda apoyada sobre los cojines. Si deja que pase un tiempo. Sexualmente, la mujer es como el hierro. Ella se irá calentando lentamente. El hombre, sin embargo, se puede calentar y apagar de la misma manera en que se prende y se apaga un interruptor de luz. Entonces, ¿qué necesitas hacer para calentarla lentamente? Usted debe progresar gradualmente de un nivel al siguiente. Esté seguro de no hacer movimientos o jugadas muy rápidas en que ella no sea capaz de calentarse, de esta forma el sexo no sucederá. En un cierto punto cuando estés con ella en, tócala ligeramente en su hombro con tu mano y estírela hacia atrás. Un rato más tarde, pon tu mano sobre su hombro de una manera más segura. Si ella está interesada en ti, ella te abrazará o se acurrucara contigo. Si ella no se hace eso, no te permita sentirte bajoneado o trastornado. En vez de eso relájate y siéntete bien. Ahora estira tu brazo y ponlo detrás de ella casi, escúchame bien, casi tocándola, que tu brazo continúe tocando el sofá e inténtalo primero otra vez después de un rato. Eventualmente, su estado de calentura alcanzará un punto en que ella se estará muriendo porque pongas tu brazo alrededor de ella. Manos quietas. Pon tu brazo alrededor de ella. Mueve su sedoso pelo, disfrutando el sentir del cabello deslizándose entre tus dedos. Respira y huele su cabello sensualmente. Varias cosas que puedes hacer cuando estés con ella para llegar lejos. De hecho, guarda en tu mente las siguientes partes de su cuerpo, aunque ellas sean en realidad zonas erógenas. 1. Su pelo. Absolutamente la mejor manera de calentar a una mujer es tocándole o acariciándole el pelo. 2. Tocar su cuero cabelludo. Es bueno, solo que esto es muy erógeno. 3. El interior de sus codos. El tacto con tus yemas del dedo puede hacerla temblar. 4. La piel entre sus dedos. Cuando tú agarras la mano a una mujer, la mejor forma de hacerlo es llaveando tus dedos con la de ella, sería entre cruzarse sus dedos con los tuyos. 5. Sus orejas. Cuando tú estés a punto de besarla y estés muy cerca de ella, sopla suavemente en sus oídos, toca los bordes de su oreja con la yema de tu dedo. 6. Sus hombros. 7. Sus pies. 8. Sus dedos del pie. Toca todas las áreas mencionadas en el cuerpo de ella, y ella empezará a despertarse de la manera que deseamos. Y así las cosas empiezan a calentarse más y más, mueve tu cara hacia su cabello e inhala profundamente. Y di, MMMMM me encanta la forma en que huele tu cabello. Si la interacción se calienta más y más, y tienes tus brazos alrededor de ella, los dos estarán mirándose muy profundamente en los ojos, quizás con las bocas de cada uno un poco entreabiertas. En este punto, siempre debes cepillar levemente tu labio de abajo suavemente contra el suyo, y verás todo su derretimiento en un beso contigo. Deja que continúe tu proceso del beso, no simplemente atasques tu lengua en su boca. Espera que ella te dé un poco de su lengua y después intercambien, lentamente y luego pronto los dos estarán dándose un beso apasionado. La técnica tarifa mi beso. ¿Te has sentido muy nervioso acerca de besar a una chica por primera vez y de la forma directa que yo lo describí? Tú también puedes ir a esa situación indirectamente mencionando esto, usando lo yo que yo llamo, la técnica, tarifa mi beso. Así es como la técnica tarifa mi beso trabaja. Cuando sientes que el momento que se ha generado es propicio para el beso, tienes que decir cuánto puntaje te pondrías de la escala del 1 al 10 en tu habilidad para besar. Ella puede responderte o ella puede no responderte, pero en un 95% de los casos las mujeres abrirán sus labios y podrás mover tu carota hacia ella. La señal no verbal que grita, bésame. Otra que otra técnica, esta es una gran señal no verbal que dice, bésame ahora, hombre de mis sueños. La técnica en una cáscara de noces, si mueves tu cara y tus labios muy cerca de ella, después de haber inhalado su cabello y así sucesivamente haber hecho todo el resto del trabajo que deberías hacer, observa cómo ella separa lentamente sus labios de una forma muy suave. Generalmente la mujer cerrará también sus ojos, aunque no siempre sucede. Cuando te mueves para besarla, concéntrate no sólo en besarla a ella, concéntrate más en cepillar tus labios con los de ella. Confía en mí, ella se derretirá en ti y los dos estarán besándose a full sin ningún límite de tiempo. Bésala por un rato, lentamente. Mantén tu boca abierta. Espera por su lengua. Sólo hasta que tu lengua entre a su boca. Oga. Ahora que su lengua entró a tu boca pon en acción la tuya. La cosa más importante que debes saber acerca del beso. El beso difiere de muchas otras actividades sexuales, es una de las pocas cosas que haces con la mujer en la cual deberías dejar que ella tome la conducción o dirección. Cuando ocurre cosas como penetrarla, deberías tomar la conducción o delantera, pero otra vez, en los besos, ella es la que debe tomar la delantera. Una de las más grandes modalidades asesinas para las mujeres es cuando el muchacho mete su lengua en su boca antes de que ella esté lista, eso en definitiva, no le gusta. Recuerda, ella debe estar lista. Entonces, simplemente relájate durante el beso, y mira como en un espejo lo que ella hace. El método alfa de moverse, del primer beso a la casa de plata. Por ahora, no sólo estás saliendo con ella, sino también la estás abrazando y eres capaz de tocarle todas las partes de ella. Recuerda y memorizatelo, lentamente ve progresando. El proceso entero generalmente toma un número de varias horas desde que primeramente pasas a través de la puerta del lugar donde ella está, hasta que tenga sexo. Lentamente quita de su camisa hacia abajo. Botón tras botón, y luego vuelve a besarla. Recuerda dos pasos adelante, un paso atrás. Le desprendes un botón, luego el segundo botón, y luego a masajear su mano y vuelves a oler su cuello. Luego frota ligeramente su cabello. Luego toca su estómago suavemente, y luego vuelve atrás, al primer tiempo, cuando le diste el beso francés. Cuando te dirijas hacia sus pechos, hazlo lentamente. Tócalo suavemente con la yema de tus dedos, y luego muévete hacia abajo hasta su ombligo luego empieza a frotar su estómago. Generalmente, ella tendrá su camisa prendida hasta el final con el sujetador. Lentamente querrás poner tus manos debajo de su sujetador. Una vez que estés completamente cómodo tocando sus pechos, sácale el sujetador. Ahora vuelve dos pasos atrás dándole de nuevo un beso francés y repite de nuevo el trabajo que se hace al comenzar, huélela, soplala el oído, etc. Luego después de hacer eso, empieza a chupar sobre sus pezones y el espacio que hay entre sus dos pechos. Una vez que hayas alcanzado la 2 grados base, es decir oliendo y chupando sus pechos, tu meta ahora es la 3 grados base, es decir hacia la parte de debajo de ellas, como casi todas las mujeres. Una vez que estás haciéndole sexo oral, virtualmente estás asegurando que pondrás tu pene dentro de ella. Algunas mujeres son completamente conscientes de ese hecho. Así que pondrán para arriba las barreras de la resistencia después que hayas empezado a jugar con tus dedos en su clítoris, o sea justo cuando estés listo para penetrarla, empezará su show de resistencia. Un amigo mujeriego mío me dijo sobre una solución original a este problema, el cual he puesto a prueba y he encontrado que funciona. Él le dice a las mujeres que él no puede tener una erección barra diagonal tener sexo y después apunta a su flácido pene. ¿Ves lo suave que soy? Todo lo que quiero es hacerte sexo oral, dice. Después, mientras le haces sexo oral, toca su pene para ponerlo duro. En este punto, porque la mujer ha tenido un gran orgasmo por el sexo oral, ella prácticamente le ruega que le haga el amor. Entonces, él le hace el amor. Esto trae el tema de superar la resistencia de último minuto de una mujer en general. Algunas veces cuando te mueves demasiado rápido hacia el juego previo, una mujer dirá cosas como, no deberíamos estar haciendo esto o no quiero ir tan lejos esta noche. Un montón de tipos meten la pata en la dinámica poniéndose molestos y discutiendo con ella. Es importante que no caigas en esta trampa. En lugar de eso, desármala diciendo cosas como, tienes razón, no deberíamos estar haciendo esto. Ok, no iremos tan lejos. Es lindo que ya lo hayamos hecho. Tengo límites también. Tienes razón, no deberíamos tener tanto placer en la primera noche. Una vez que la has desarmado verbalmente estando de acuerdo con ella, vuelve a lo que ya has hecho antes y después continúa lentamente escalando. Si vas lo suficiente despacio y sigues continuamente prosiguiendo, gradualmente una barrera después de otra caída. Por ejemplo, supón que no tiene puesta su camisa pero su sostén aún lo tiene puesto y has estado masajeando sus senos por fuera de la tela. Entonces, cuando empiezas a desabrochar su sostén, oyes, esto es demasiado para la primera noche. Tienes razón, esto es demasiado, contestas. Solo haremos lo que estábamos haciendo. En este punto, vuelve unos pocos pasos. Masajea su cintura, acaricia su cabello, bésala, abrázala de cerca. Gradualmente incrementa la intensidad y entonces después de un tiempo, cuando de nuevo estás masajeando sus senos, hazlo tan sensualmente y lentamente y seguro que no pondrá resistencia de que le saque su sostén. Por cierto, cuando se trate de la penetración final, asegúrate de diferenciar la resistencia simbólica y la resistencia real. Si una mujer dice, no, entonces para lo que estés haciendo. Si obligas a una mujer a tener sexo, entonces has cometido un crimen de violación. Es crucialmente importante que tengas esto en mente. Detente cuando diga que no, pero al mismo tiempo mantente persistente hacia el acto sexual hasta que tengas sexo con ella o seriamente ella te diga que te detengas. Pero en cualquier caso, no te acobardes de tomar el liderazgo hacia ella. Tú eres el hombre y ellas esperan que seas activo barra diagonal enérgico. Asegúrate siempre de liderar la interacción. Sé persistente. A propósito, sé cuidadoso con los condones. La visión del envoltorio de un condón en tu mano puede sacar a una mujer de su estado sexualmente excitado disparando esa porción de su cerebro que ha sido programado para pensar que el sexo es malo. Es importante utilizar condones para estar seguro de cualquier enfermedad o de no dejarla embarazada, así que aquí una técnica a la hora de ponerte el condón. Lo que hago es ponerme el condón mientras le practico sexo oral a la mujer, y ella está demasiado distraída para notar qué estoy haciendo con mis manos, a fin de que cuando ella está lista para que la penetre, todo vaya de maravilla. Para evitar que una mujer tenga remordimientos de comprador, necesitas llamarla después de una noche de pasión. Con remordimientos de comprador, me refiero a ese sentimiento enfermo que uno tiene después de que un vendedor insistente en la tienda de electrónicos te convence de que pagues 200 pesos por una garantía que nunca usaras. Muchas mujeres pasan por eso, demasiadas, si piensan que fueron usadas para una aventura de una sola noche. También ellas sienten culpa. A menudo, lo que querrá toda mujer es de hecho una aventura de una sola noche. Aunque las mujeres cuentan una buena historia cuando se trata de que son los hombres son los únicos que se interesan por tales cosas, ha sido mi experiencia que las mujeres les gusta permitirse una aventura, quizás inclusive más que los hombres. ¿Por qué? Porque las mujeres ponen mucha inversión emocional en las relaciones. Cuando ellas tienen la oportunidad para una aventura, sin consecuencias sociales, a menudo ellas van a por ello. Depende de ti, la mañana siguiente, decidir qué quieres. Si quieres proseguir una relación con la mujer, después de tener sexo apasionado desde el primer día que los dos salieron es el marco ideal para comenzar. Hazle saber que el sexo en su relación es muy común. Personalmente, soy un gran partidario de las relaciones. Tengo estándares y no tendré sexo con sólo cualquier mujer. Y si tengo sexo con una mujer que reúne mis estándares, ¿por qué tener sexo con ella sólo una vez? ¿Por qué no debería querer quedarme con ella para tener sexo? Si no quieres seguir una relación, puedes aún mantener las cosas en términos de amigos sexuales casuales casuales entre ustedes dos. Para hacer esto exitosamente, asegúrate de verla no más de una vez por semana para evitar que ella te vea más que un compañero sexual. Algo más que una vez por semana, ella empezará a verte como un novio potencial. En el extraño caso que nunca quieras verla de nuevo, quizás el sexo fue de verdad malo, al menos ten la decencia de llamarla para ver cómo anda. Muchos otros métodos de seducción hablan mucho sobre seducir a las mujeres en grupos, y de hecho, algunos de los métodos en los clubes nocturnos están basados en los grupos activos. Yo no hablo mucho sobre estar en los grupos en este libro, porque en el fondo, en mi opinión, es que sólo se debe estar en un grupo con los amigos de una chica después de que hayas tenido sexo con ella. Y en ese punto, con tal de que permanezca frío por fuera, no tiene que estar involucrado sobre ello. Habiendo dicho esto, sin embargo, aquí hay unos indicadores simples para ser un macho alfa en una situación de grupo. Uno, siempre sea la persona más relajada, no importa lo que la situación de grupo sea. Si alguien más está afectando su realidad, entonces ellos tienen dominancia o influencia sobre usted. Dos, sí hablador. No es importante literalmente sobre lo que está hablando, simplemente siga moviendo sus labios. No analice nada. Guarde su reflexión para después. Simplemente permita a su mente fluir, y siga hablando. Tres, no permita que nada afecte su realidad. Si alguien dice algo que haga sacarlo fuera de sí, no lo permita. Principalmente siga simplemente esas tres cosas, y siempre siga siendo el alfa. No siempre puede estar en la cima de cada grupo, porque, ¿eso pasaría si fuera el presidente en su grupo? Pero estará por lo menos cercano la cumbre, y esto es todo lo que importa. ¿Ha notado algo sobre esas tres reglas? Son todas interiores. Simplemente tenga su interior en orden, y haga fino en las situaciones de grupo. No hay ninguna necesidad de tener cualquier material enlatado memorizado o hacer un reparto, actuación, grande sobre cualquier mecánica o técnica. Como está siendo hablador en un grupo, no recite el material de una comedia memorizado como el aconsejar alrededor de la red que a veces le dice qué hacer, porque a menos que sea muy bueno contando rutinas, pensarán, en el mejor de los casos que es un mono de circo, y en el peor de los casos parecerá un bicho raro en medicinas. Simplemente sea el macho del alfa y hable de cualquier cosa que tenga en mente en el momento, y siempre estará de acuerdo con el grupo. Además de esas tres reglas, las mismas pautas que se aplican para los grupos, se aplican en cuanto al uno a uno situaciones que ya he hablado antes. Debe sentirse libre para entrar en el espacio de otras personas, sólo hable sobre cosas que realmente le interesan, no sonría a menos que haya algo por lo cual sonreír, etc. Hasta dónde hacer contacto visual con los hombres de su grupo, u hombres en general, por la calle, mi pregunta es, ¿a quién le importa? Es verdaderamente no pertinente lo que otros tipos piensan de usted. La única vez que debe hacer contacto visual con el individuo es cuando tiene que decirle algo a él. Cuando el otro tipo está hablando, no lo mire mucho, en lugar de eso mírelo por fuera de su lado. ¿Alguna vez trató con un CEO? Eso es exactamente lo que ellos hacen cuando hacen contacto visual. Lo más importantemente, al seducir a una mujer que está con sus amigos, es intentar conseguir quedarse solo con ella y fuera del grupo. Para que se excite, ella necesita sentirse relajada y bajar las energías. El problema con los grupos es que con ellos la energía es muy alta, justamente lo opuesto a lo que nosotros queremos como una mujer se sienta. Un consejo general de la relación. Se podía escribir un libro entero en cómo tener una relación acertada siendo un macho alfa. Y de hecho, planeo escribir tal libro. Para tener sexo con una mujer en primer lugar, necesitamos establecer su marco dominante. Tanto que, para tener una buena relación, todo lo que necesitamos hacer es guardar su marco dominante. La mejor manera que yo ha encontrado para hacer esto, es aplicar el concepto que llamo castigo y recompensa. Que consiste, simplemente, en recompensar el buen comportamiento y castigar los malos comportamientos. Si su novia hace algo que sea agradable, hay que recompensarla con más de nuestra atención. Si ella hace algo desagradable, entonces la castigamos retirándole nuestra atención. Pero muchos individuos hacen lo opuesto. Cuando su mujer se comporta gravemente, ej, diciendo, no esta noche, recompensan realmente ese comportamiento abrazándola toda la noche. Hay que cerciorarse de trazar la línea y no tolerar el mal comportamiento. Si usted es constante sobre ello, su mal comportamiento cesará. Y si ella sabe que usted será agradable cuando ella se lo ha ganado, ella actuará de las maneras que le hacen recompensarla. La última llave al éxito para trazar la línea es siempre estar atento y listo para retirarse en cualquier momento dado. Ello no implica que debamos retirarnos, pero si su novia sabe que ella tiene que trabajar para conservarle, ella lo deseará y también lo amará más para ella. Evitar cualquier clase de comportamientos de baja clase social, educación, como la discusión con su novia. Y absolutamente nunca insultarla. La mejor manera de hacer esto es visualizarlo como si usted fuera un gran hombre que tiene darle protección a ella, casi como si fuera su padre. A propósito, es importante para las mujeres sentirse protegidas por un gran hombre que se sientan en una caja fuerte cuando están en sus brazos. En efecto, muchas mujeres pueden incluso decir cosas como, me siento tan segura cuando las sostienes. Haciendo cosas de caballeros puede ayudar a crear la impresión de que eres un hombre fuerte. Abrir las puertas para ella en una manera alfa. Tener esa predisposición mental hace que seas más fuerte que ella, y no que está intentando ganar su afecto. Caminar del lado exterior de la acera, de modo que seas el que está más cerca a la calle. Sé el macho alfa. Respétate a ti mismo, y ella te va a respetar a ti también. Nunca hay necesidad de defenderte o dar explicaciones sobre ti mismo. Tu relación es una gran cosa, y se va a mantener de la misma manera mientras te mantengas contento con esto. Aunque la relación es una cosa maravillosa, es mejor cuando tu novia detecta que ésta puede desaparecer en cualquier momento. Eso mantiene que todo sea un desafío para ella. Las mujeres aman perseguir a un hombre, entonces permite que ella te persiga. La responsabilidad del hombre es por el sexo y no por la relación. Asegúrate que consigas mucho sexo, o de otra forma déjala por otra chica, y a su vez déjala hacer el trabajo cuando se trate de la relación. Entonces puedes relajarte una gran cantidad de tiempo y dejarla hacer el trabajo. Déjala que sea ella la que te llama para organizar para juntarse. No sientas que tienes que llamarla tan seguido. Si ella te persigue, entonces ella te va a valorar más. Es un hecho simple de la psicología humana. Con frecuencia se dice, es tanto que es casi un cliché, que quienquiera que esté menos interesado controla la relación. Yo pienso que leí este axioma en un libro sobre relaciones escrito en los años 70. Puede ser un cliché, pero esto es porque hay tanta verdad en esto. Deja a la mujer pensar que a ella le importa más la relación que a ti. No siempre saltes para hacer cosas por ella. Con ese dicho, sin embargo, asegúrate que tu novia sabe que aprecias lo que ella hace. De esa manera ella se va a sentir gratificada con su buen comportamiento. Dile cosas como, gracias por cocinar la cena para mí esta noche nena. Estuvo tan buena. Tú eres la mejor. También dile cosas a ella tales como, tú me complaces. No sólo el escuchar tú me complaces la hace sentir bien, pero es también una orden de una manera. Tu novia va a querer continuar haciendo las cosas que se requieran para complacerte. Básicamente, el escenario ideal para estar es uno en el cual la mujer piensa que está poniendo mucha inversión en la relación y que esa inversión se amortizando bastante bien. De esa manera, te mantienes en control de la relación. Entonces, aunque es mejor siempre dejarla hacer la mayoría del trabajo, tú puedes, y debes, hacer cosas por ella. Dale inesperados pequeños regalos. No deben ser muy caros, porque la mujer puede entonces resentir el hecho que tú estés tratando de comprar su afecto. Lo que significa que no eres más un desafío para ella. Asegúrate de poner tiempo y pensamiento en el regalo. Una estrategia para esto es escuchar las cosas que ella dice que le gustan. Si te dice que le gusta una canción en particular, por ejemplo, entonces sorpréndela con un CD de la banda. Una mujer necesita sorpresas y espontaneidad en su vida. Una de las mejores maneras de matar una relación es hacerla predecible. Elegí un día del mes al azar y cómprale flores en ese día. Toma viaje sorpresas. Salí a una comida de campo sorpresa. Puedes acelerar el proceso de que tu novia se enamore contigo hablando sobre el destino con ella. Aunque tu buena relación está realmente sustentada por los comportamientos de macho alfa, no le digas eso a ella. En cambio permítele a ella vivir siempre fantasías a través de ti. La gran mayoría de las mujeres quieren abrazar su destino con un hombre quien ellas consideren su alma gemela. Entonces habla libremente sobre cómo el destino los ha reunido a los dos juntos. Yo te amo, no digas esa frase. Vas a tener más suceso y mantener más control de la relación si mantienes el desafío por un tiempo. Usa la palabra yo te adoro unos meses antes de finalmente decir te amo. Finalmente, no consagres el 100% de ti a ninguna mujer. Ten otros intereses en tu vida que te alejen de ella de vez en cuando. Conclusión. Mientras tomas control de tus pensamientos y actitudes y vas por tus sueños en la vida, vas a encontrar que te estás convirtiendo genuinamente más feliz de una manera que nunca había sentido antes. Con las mujeres, vas a ser tan exitoso y atractivo que nunca tendrás que hacer nada más que ser tú mismo para tener sexo. Voy a recapitular volviendo a plantear una verdadera técnica psicológica asombrosa que he hablado a lo largo de esta guía, probada por décadas de completas investigaciones científicas de mi parte. Yo he salido con más de mil mujeres en las últimas dos y media décadas y he tenido sexo con más de cien. La técnica es tan simple, a pesar de ser masivamente efectiva y casi imposible para que los hombres la descubran por su cuenta, porque ellos se ocupan demasiado en analizarse a sí mismos. La técnica es simplemente esto. 1. No te analices a ti mismo para nada cuando estés con una mujer. Sólo mantiene tu mente enfocada en lo que viene naturalmente. 2. Mantiene el cuadro de dominante en todas tus negociaciones. 3. Controla tus propias percepciones de la realidad. Sólo hace las tres cosas de arriba y vas a alcanzar el sueño que ha sabido ser tu más audaz fantasía. De hecho, literalmente podrás hacer que cualquier mujer se moje por ti, con sólo tu mente. Verdaderamente sé tú mismo. Compártete a ti mismo y consigue conocer mujeres. Haz lo que quieras con ellas, sé romántico, ten sexo, lo que quieras. Recuerda, tú estás en esta vida para disfrutarte a ti mismo y ser feliz. No mañana, pero hoy. Finalmente, mantiene esto en tu mente. Con esta guía, has aprendido todo lo que necesitas para convertirte en un macho alfa. Ahora es tu turno. Es momento de aplicar lo que has aprendido. Sólo leyendo y aprendiendo va a ser poquito por ti a menos que uses lo que has aprendido. Entonces sal allí y hazlo. Te prometo que vas a tener un éxito espectacular sobreponiéndote por encima de lo que pensabas como posible. No hay dudas en mi mente sobre esto. Bueno, este fue el último capítulo. Este fue el final de este libro. Recuerda que para escucharlos en orden cronológico debes darle play desde la lista de reproducción. Muchas gracias y buena suerte. Hasta aquí hemos llegado. Recuerda que para escuchar los capítulos en orden cronológico debes darle play desde la lista de reproducción. Muchas gracias.